Música Música Ya, bajaste, duplicado Y aquí andamos, el negocio está redondo y me la paso en mi camaro Ruleteando, el dinero no ha cambiado mi presión así Mil reyes de Louis Vuitton, también un cantó Con un Rolex en la mano por él en un Roll Roy Ya que ando al millón contando un millón En mis brazos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos por si hay lío Mucha lacra, no confío en que es así No, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mi San Judas bendito me la paso siempre a donde voy Y así suena, y así suena el hobby pa' Y su compa, Nathanael Cano, viejones Ay, ay, ay Desde cero fui creciendo Varios marchas no es su nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio sielvo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa en New York Que es un cantón Me hagas otra feria en prendas pero quedo con lebrón Y aquí anda el millón contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos por si hay lío Mucha lacra, no confío en que es así No, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mi San Judas bendito me la paso siempre a donde voy Y así suena, los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Yeah Yeah No, 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 no